un camino largo, muy doloroso para los familiares de Amanda y también los familiares de Néstor Vivo y la verdad que ellos, lo único que buscan es que estos hechos no se vuelvan a repetir es decir, todo lo que ellos pasaron, las veces que fueron victimizados y revictimizados y que fueron violentados por parte del Estado, ya sea el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo que no se vuelva a repetir bajo ninguna circunstancia y eso, bueno, se traduce en la firma de un acta compromiso que lo firmó el gobernador de la provincia de Chaco junto a los familiares de Amanda Encaje más precisamente Andrea Martínez, su hija, y Silvia Encaje, su hermana, y sus dos abogados el acta compromiso que obviamente después va a tener que ser ratificado a nivel nacional a través de un acuerdo con el gobierno nacional y eso una vez que esté firmado a nivel nacional se hará la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su homologación y desde el momento de su homologación, desde esta fecha, empiezan a correr los plazos de seis meses para cada uno de los compromisos asumidos por parte del Poder Ejecutivo pero que también compromete al Poder Legislativo porque muchas de esas cláusulas tienen que ver con leyes, tienen que ver con la sanción de instrumentos normativos y muchas de esas cuestiones tienen que ver con decisiones del Poder Judicial por eso estamos trabajando los tres organismos del Estado de manera conjunta para cuando se haga esa homologación podamos tener avanzados ya los temas que fueron puntos de ese acta de compromiso y la verdad es que lo que más facilitó esto es el hecho de que la familia de Amanda no buscaba un resarcimiento económico después de todo esto que transitaron ellos lo único que buscaban es que el Estado se haga cargo de lo que hizo mal el Estado argentino y el Estado chaqueño y propice corregir estas prácticas, propice dictar instrumentos que modifiquen lo que tiene que ver con la investigación del crimen, la preservación del lugar del hecho la preservación de la prueba, la garantía de todo el proceso y que fundamentalmente que la víctima sea escuchada durante todo el proceso de la investigación y del juicio, que ese es uno de los problemas que tenemos por eso uno de los puntos del acuerdo tiene que ver con la creación de defensoría especializada de las víctimas, del delito y de la violencia y ese es uno de los puntos del acuerdo y una de las cuestiones legislativas sobre las que ya estamos trabajando porque hay proyectos de ley presentados a razón de una defensoría por cada circunscripción judicial pero bueno, en principio avanzaríamos con dos una en resistencia y otra en la ciudad de San Esteño el 4 de junio, viernes 4 de junio, nos estaremos reuniendo nuevamente en sede del Poder Ejecutivo, los organismos que tienen que ver con el punto que vamos a tratar ahí seguramente ya vamos a tener información con respecto al primer punto del acta compromiso que tiene que ver con la instauración de un monumento en homenaje tanto a Néstor Vivo como a Amanda Encaje tenemos entendido por información que nos dio la subsecretaria de Derechos Humanos Naila Bosch que ya están en planificación trabajando en la construcción de la obra del monumento y las otras cuestiones que tienen que ver con la redacción del protocolo Andrea Martínez, la hija de Amanda, nos acercó a una serie de instrumentos que obviamente lo estamos viendo, lo estamos revisando para poder redactar un protocolo que realmente sea lo más específico y abarcativo posible